Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Dani Al fin me decidí en hacer un video Uy, le di mi vuelta a la noche junto Bueno, cuestión Está producida, miren La remera que la puse porque hace en realidad un re frío Y a la mañana, para el que estaba mañana en la ciudad de Buenos Aires Ay, me pinté reales La verdad, no fue cuestión Ahí está, ahí está, me animé un poco más Porque acá hay muchos autos Ahí pasan un montón, chau, pará que se ponía moto Bueno, cuestión Estoy yendo a la pará colectivo Me tengo que tomar el mismo colectivo que... Ay, pasan muchos autos Espero que se escuche algo, porque entre que no módulo Y hay viento, pasan los autos, todo, no se puede así Bueno, cuestión Estoy yendo a esperar a mi amiga No, esperar no Ay, ¿por qué me ha cuento tanto? Estoy yendo a la pará del colectivo Así como mi amiga después nos cruzamos el mismo bondi Para ir al casting Al casting Alto miedo, porque a mí me gusta cantar de chiquita Pero nunca dije, ay, me viene un casting porque me canto espectacular No, porque no canto lindo O sea, me da vergüenza O sea, cantar y bailar me da mucha vergüenza A ver entre la gente Y estás grabando esto también Pero bueno Si no, yo no voy a poder seguir con mi carrera youtuber Ay, qué negra, basta Va a tener los peores planes de mi cara Porque me da mucha vergüenza Le dar para el celular así No, y hablar la cámara, ¿no? Anda, perdón Pero bueno, cuestión Eso, estoy yendo Ay, ¿cuántas veces es cuestión? Voy a poner un contador de la pará de cuestión Para ver cuántas veces es cuestión Bueno, en la pará de colectivo hay mucha gente Así que de a poco estoy mostrando toda la cuestión Todo el paso de esta experiencia nueva Todo nuevo, todo nuevo Gente, todo juego Ahora, ahora Nos llegamos y está lleno de gente, ¿no? Hola Ay, no se te ve Te ve las pestañas duras nomás Estamos con Santi Maratea Santi Maratea, querés aparecer en cámara ¿Cómo se llaman? Para iniciar una nueva causa Se llama comer al mediodía ¿Cómo te llamás Santi Maratea? Julián me llamo Julián Y ahí está Meli Meyer Meli Meyer Se necesita sentar ¿Qué chiste? Se va a sentar Hay una banda de gente Demasiada Camina al estrellato Camina al estrellato Dentro a la voz Me tatuó La grasa de la escalera al subte Jugadísimo, pero lo hago Mucho miedo O sea, no entienden la que esté Era mucho miedo Porque yo nunca canté Enfrente de nadie Y encima hay gente Que está cantando ya Y me dice Yo, ¿para qué estoy acá? Estoy sacando el lugar De alguien que anda lindo Pero bueno ¿Vos qué pensás? ¿Qué pienso de qué? Ay, qué hermosa que soy Mira, si vas así El cielo se ve re lindo A ver Bueno, estoy muy nerviosa Me voy a hacer que acá encima Hay mucha gente cantando Muy hermoso Esa es la verdad Tu presencia me está matando Y que sentirte a la unidad Quiero llorar ¿Qué avocada? A mí me obligaron a venir Sí, tenemos que acordarnos De la cara de ese muchacho Que se va a estar en el programa Pero yo no escuché No voy a merecerme nada hoy No le dije, pero Son como las 9 y media Así que No, hasta acá no estaremos Nos actualizaremos Yo voy a cantar en Montaner Está re lindo el cielo Ah, yo también Actualizando son las 9 y 36 Y ya está avanzando Pero por allá hay más gente Mira, no le hicimos a mí En la fila Digan sus nombres Mi nombre es Gaby Mi nombre es Jorge Y es el que va a cantar ¿Soy quién? Somos venezolanos Y ahora avanza Ay, avanza Me pone en mi amiga cuando avanza igual Porque creo que falta poco Y yo todavía no me rescato Que va a cantar en frente a ellos Yo nunca cante en frente de nadie Pero bueno, cosas que pasan Mira, se la fila al baño Es que me hago piste, ¿verdad? Daniela hace ese piste Me duele mucho la cabeza Yo siento que todo por los nervios ¿Qué sale bien? Creo ¿Qué es Daniela? Avanza más rápido la fila La del casting que la del baño Me estoy mirando de que me subí al Sarmiento Ay, se me encarró toda la sombra Esa no es sombra igual es variante ¿Cómo se llama? Tips de make-up Tips de make-up A mí me gustaría escuchar algo de todo esto No sé, para mí que no se escucha nada Voy a tener que poner su título de todo Se escuchan En la ambulancia Los autos Las bicicletas Los monopatines Los tiros No estamos en el oeste Actualizando No necesitamos, Gabriela No tenemos Todos tenemos nuestro cartelito ya Ay, espera Esos cartelitos Qué miedo Bueno, la fila sigue avanzando La gente sigue llenando sus planillas Está largo el trámite de llenar la planilla ¿Vos cómo te sentís, Ken? Bien, me siento emocionado, nervioso Y bueno, impresionado ¿Por qué presionada? Por tanta gente que canta bien Alta miedo, pero bueno Hay que tener ese efecto Aguanta la presión Sí ¿Vos Sanchi, cómo te sentís? Ay, estoy muy emocionada La verdad que tengo mi cartelito La vuelta Mamá, llegué Mamá ¿Hició sin saber nada de ti? ¿Hicido sin saber nada de ti? ¿Hicido en Dios? ¿Hicido en Dios? Cada vez que estás cerca de mí Monsieur Mi piel no Con Covich agarré ahí de piscina. En los ciegos llego y por la que en mi piel. ¿Dónde cantás? Bueno gente me presento rápidamente, mi nombre es Joel Ducoli, soy artista callejero. Así básicamente lo que me dedico es a cantar. Los trenes, plazas y colectivos. Te dejo en mi Instagram, yo de punto Ducoli. Para los que me quieran seguir en el aguante, se vienen un par de bombitas. Estamos haciendo un dúo que se llama Duemal. Así que los esperamos gente, síganos. Vayan a seguir lo que canta... Gol. Gol dijo. Somos una nueva amiga. Bueno y ahora se las va a presentar. Soy Sabana, les mando muchos besos. Y bueno, espero verlos pronto. Mi Instagram es sing.sabana. La voy a gustar ahora. Me encanta, pues ya es re ocupada. Ya la quiero escuchar cantar. ¡Uy! ¡Está bien! 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 Encore con nosotros nachos 1.000 euros. ¡Encore con nosotros! ¡Ehan! ¡Está bien! ¡Ariana! ¡Feliz! Ariana quiere salir... Ariana, perdón, quiere salir de mi vlog Ari... Hola, ¿cómo están? Yo soy Ari Leonetti Tengo 18 años, soy de Mar del Plata ¿Qué hacía acá? ¿Qué hago acá? Mira, te cuento Contá, 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 contá todo Tiene a la audición de la voz Básicamente, como maestra Como todos Y nada, vlog Síganme en Instagram Ari Leonetti, con doble T ¿Ya seguís? Bueno, ya entramos Estamos en el lugar Tiene toda la gente sentada Y nada, esperando Sí, estoy haciendo un vlog Ah, yo también quería salir Hola Digan sus nombres Ah, yo soy Vanina Yo soy Evelyn ¿Cómo se sienten? Chicas, ya estamos adentro Como una re nerviosa Figurita repetida A mí ya me conocen, chicos Ya estamos ahí conmigo ¿Cómo se sienten? Es un montón, ya estamos acá adentro A punto de desmayar Te juro, siento... Me voy a morir Una onda, pero igual sí Encima me estoy meando Chicos, estamos en la vuelta Vamos a hacer otra parte Vamos a hacer Chau, un gusto Quédense Bueno, estamos volviendo Tengo re poca La rompimos O sea, como... Sí, yo, Angie muy bien Vos también, eh Le tienen miedo al éxito Si nos rechazan Le tienen miedo al éxito Si nos rechazan Tengo muchas ganas de dormir Tengo hambre Casi 13 horas fuera de casa Sin comer Sí, para clavar una hamburguesa Unas copas fritas No, no, nada Tengo muy poca batería Así que después haré un resumen Al último Después lo dimos todos Pero sí Todo bonito Bueno, profe Gaby Si ves esto ya va ¿Puedo cerrar el vlog? Cerralo, cerralo, cerralo Vamos a la cámara ¡Nos vemos! Estamos buscando su oportunidad Y podemos empezar a hablar Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Melina Hola ¿De dónde venís, Meli? Vengo de Merlo Sí Vengo con los chicos Venimos de la escuela de canto GB Sí Y estamos acá desde tempranito Muy contentos Es una energía re linda Así que esperándonos Bueno, esto es lo que se ve Estamos desde temprano también acá Viendo cómo se van haciendo amigos Entre ustedes en la cola Muy linda la energía Cada vez que canta alguien Los demás aplauden Es re lindo vivirlo ¿Y se vas a cantar? ¿Puedes adelantar tu canción? ¿Dónde cantan? Sí, voy a cantar una de la Sole Quizás Brindis Y también una de Demi Lovato Stone Cold Muy bien, te cuento Pau Mirá La cola va dando vueltas acá Desde temprano Pero se canta Mira a pie Bueno, yo de vuelta ¿Cómo están? Claramente es otro día Ignoran Mis fotos atrás Claramente es otro día Y estoy terminando de editar el video Y me di cuenta que no le di un cierre Bueno, todo termina con que Estuvo todo lindo, ¿no? Sí, pero creo que a la gente le interesa Otras cosas Como no sé A ver, por ejemplo Cuando entramos a esa sala Que estábamos todos esperados en el piso Nos hicieron entrar a otra Donde estábamos un grupo de 50 sentados alrededor de una sala Así como un auditorio se llama No sé cómo era una sala toda grande Donde nos dijeron que por favor no le demos tanta atención al celular Que lo importante es concentrarnos en cómo vamos a cantar Que ni bien cante uno El otro se levante Así no se pierda tanto el tiempo Porque hay mucha gente más esperando Nada, eso Esperamos ahí un rato Que salga el otro grupo Que ya estaba audicionando Y después nos hicieron pasar a la sala al lado Que era lo mismo Era un cuarto Con todas las sillas alrededor Las 50 personas de enfrente Estaban 3 personas que nos escuchaban Y en medio había una silla Donde vos tenías que parar A cantar Te hacían cantar una canción Si te querían seguir escuchando Te hacían cantar otra Te preguntaban cosas Si les interesaba Y si no te decían gracias Te avisan que te pueden parar Mientras estás cantando Porque a veces al principio Con solo escucharte un rato Ellos se dan cuenta Que tenés lo que buscas Lo que buscan, digo Y si no te quieren hacer No sé, preguntas más específicas Sobre tu información O algo así Cuando salimos del auditorio Nos dijeron Esperen acá que Vamos a llamar a algunos Para constatar La información que nos pasaron Bueno, en cuestión Salimos Y llamaron a 5 personas Se supone que esas 5 personas Son quienes quedan Quienes están preparados Para la segunda audición Pero no sabemos bien Ninguno de los que quedaron Fueron de parte De nuestro grupito De amistad Que nos hicimos ahí Pero... Nada, súper feliz Por quienes quedaron Y nada, eso Si tienen ganas de ir vayan Porque es una experiencia Súper hermosa Más que nada Por la experiencia Como vieron que yo fui Pero nada, eso Gracias Gracias por Bancarme hablando Y a hiperactiva Porque ese día estaba Hiperactiva Ahora estoy más tranquila Pero... Nada, eso Si llegan a ir a la voz Cuéntame sus experiencias Ah, por cierto La gente que estaba ahí Nos trató re bien Corte, nunca nos hablaron mal Siempre fue un re lindo trato Por suerte Como que estaban cansados Pero igual la piloteaban bien No eran que por estar cansados Se trataban mal Así que nada, eso Suerte Si van a ir Si fueron Cuéntame sus experiencias Si tienen ganas de ir vayan No pierden No pierden nada Con irse solamente color en la piel Porque miren, yo estoy toda bronceada Todavía ese día Pero la verdad todo muy lindo Así que nada Arriesguense, vayan Así que nada, eso Gracias Que tengan... Buen día Buena noche Cuando me estén mirando Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día